¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Estamos en la demo de Unsouled, un juego de acción 2D, brutal, frenético, RPG, muy al estilo soulslike, frenetismo, masacre, voces duros, muerte permanente. Un juego guapo, ¿vale? Está bastante bien, creo que os va a encantar. Sale, debería salir, mejor dicho, en el segundo cuatrimestre del año, es decir, mayo, junio, julio o agosto, si no me equivoco. A ver, enero, febrero, marzo, abril, sí, mayo, junio, julio o agosto, entre esos cuatro meses debería salir el juego. Esta es la demo, me imagino que saldrá primero en Early Access, luego de forma oficial. Y tiene muy buena pinta, ¿vale? La demo es totalmente gratuita, voy a bajar un poquito la música y esto. Podéis jugarla en Steam, os dejo como siempre el enlace en la descripción, pues si queréis jugarla vosotros y a ver qué os parece. Vamos a echarle un par de runes, ¿vale? Entry slot, eh... ¿Por qué tengo que poner mi nombre? ¡Qué pereza, tío! ¿Puedo escribirlo aquí? ¿No? ¿Puedo escribir? ¿Por qué no me deja escribir, loco? ¿Qué raro? Me deja escribir setas letras y otras no. Bueno, Jerry, ya está. Confirmo. Ahí está. Dificultad normal. Vale, esto es un desafío normal, ¿vale? Dice ligeramente sencillos algunos encuentros, o el timing de los encuentros, ¿eh? El poder de defensa se incrementa normal... Ligeramente también. Algunos patrones de los enemigos, no sé qué. Y una cantidad ligeramente aumentada de almas rojas. Pins of the Ring. Esto es para pussies. Original. Es la dificultad original e intencionada de los desarrolladores para este juego, ¿no? Extreme counter timing. Ah, vale. Counter es para poder counterar ataques, ¿no? Para hacer parries o dodges. Tiene que ser el timing perfecto, ¿no? Muchos... Vale, los enemigos tienen diferentes patrones de ataques. Supongo. O diferentes tipos de enemigos. Y más cantidad de almas rojas. Voy a echarle un par de huevos. Dificultad original. Vamos allá. Vamos a probarlo. Tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? Muy, muy buena pinta. Se ve muy bien. Lo encontré ayer por casualidad navegando un poquito por Steam. Y dije, mira, tiene demo. Vamos a mostrarlo a mi gente. ¿Quién eres tú? ¿O quién eres? Dime, príncipe, la ruina. Mierda, no vi que ponía después. Me lo ha quitado rápido. No, no le he dado yo. Ojo. Mi, mi cabeza. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? No sé qué es eso. Puyetazo, 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 puyetazo. No espera que un chico como tú apareciera aquí, ¿no? Es imposible salir, ya sabes. Ni siquiera lo intentes. Absorber. Mucho mejor. Gracias por las almas. Encuentra a alguien más que escuche tus palabras. Puto pussy. ¿Se puede decir pussy en YouTube? Esto no sé qué es, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ¿el EB cuál es? Ah, vale. Es que te lo juro que nunca llevo años jugando con este puto mando y nunca me adapto de qué coño es RB o LB. Está loca. Hueles igual que ella, dice. Apestas igual que ella. Los muertos no deberían hablar. Dash. Vale. Qué guapo el dash. ¡Hostias! Le acaba de arrancar las putas tres... ¡Hermano! ¡Avísame, ¿no? ¡Imbécil! Has absorbido un arma especial. Presiona el inventario para ver tus almas. Es un arma pasiva. Tiene el efecto automático... ¿Cómo? Sus efectos son automáticos una vez estén en tu posesión. Algunas armas pasivas desbloquean skills. Son mejoras utilizables a nivel 1, no sé cuánto. Mejora es posible. Vale, se puede mejorar. En fin, punto. Vale, ¿qué me da? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué hay que hacer? Vale. Alma de Azkan. Desbloquea el doble filo. La habilidad de doble filo. Vale. ¿Dónde está la habilidad de doble filo? ¿Cómo la uso? ¿Qué pasa? Level 1, ¿no? Ah, me pido 800. Vale. Me pido 800 para poder desbloquearlo. Haces combos y todo. ¿Puedes romper el escenario? Eso está guapo. Espérate. ¿Qué es esto? Porque si absorbes... Así también. Cada acción se puede encadenar para reducir la ventana de recuperación. Cuando el personaje flashea. ¿Cómo? Ah, cuando el personaje brille en amarillo puedo hacer una... A ver. Oye, pero dame chance, ¿no? Vale, ya está. Qué complicado, coño. ¿Por qué se vuelve a hacer? What the fuck? Vale. Absorbe el arma degradiva para desbloquear... ¿Cómo? Ah, vale. Para poder guardar y mejorar. Safe and great. Vale. Progreso guardado. Ahora es posible mejorar gravir. No sé qué. Ok. Tengo 900 puntos. Pero esto vale 1000. No me da. Lo que sí puedo hacer es... Mejorarme lo del doble filo ese. ¿Cómo lo hago, tío? Ah, aquí. Aquí. ¡Tachín! Level 1. Dos hits, spin, attack. Uno, dos. Chain. Algunas habilidades pueden destruir grandes objetos. Soul burst. Espera un momento. No sé qué estoy haciendo. Soul open, then soul burst. No entiendo nada de lo que me están diciendo. Te lo juro, ¿eh? Te juro que muchas cosas no las estoy entendiendo, tío. ¿Qué está pasando aquí? Soul focus. Soul focus break. Sí, lo estoy pulsando. Lo estoy pulsando. No hace nada. No entiendo, no entiendo. No entiendo qué me están pidiendo. Ah, vale. Tenía que apuntarse allí. ¿Qué me ha hecho? Me han reventado la putísima cara. Acto completado. Rango D. Me gusta mucho el apartado artístico, ¿eh? El pixel art me encanta. Y esta distorsión que tiene ahora el map, eh... La pantalla... Por la situación, me gusta. Vale, por favor. Ponerme de un principio, sin habilidades. Voy a ir aprendiendo poco a poco, ¿eh? Que me esté haciendo un puto lío con todo lo que está... Vale, puedo ir al abismo después de completar un nivel. Battle System. Stamina Recover. ¿Qué es esto? No, no quiero luchar, no quiero. No quiero hacer tutoriales. Quiero ir aprendiendo poco a poco. La gracia de estos juegos es ir aprendiendo desde cero. ¿Vale? A medida que vas avanzando y no ponerte pantallas de tutoriales para aprenderte 50 combos del tirón. Sino poco a poco, ¿sabes? Puedo. Puedo de alma. Debes de ser Nalup. Nalup. Estoy en el lado equivocado. Parece que podemos hablar. Pero estoy muerto, como puedes ver. ¿Puedes absorber almas? Madre de la muerte. Ahí va. ¿Qué he cogido? Alma de Ukok. Desbloquea toque de la muerte. He desbloqueado toque de la muerte. ¿Y eso qué hace? Utiliza la absorción de almas para realizar un ataque al enemigo. No sé cuánto, que recarga esta mina. A ver. A ver si le puedo hacer un counter. ¿Qué me disparan? ¿Qué me disparan? Ah, nada. Hay que utilizar mejor los chains, ¿no? Atácame, atácame. ¿Qué hago aquí? En este estado. ¿Y por qué no atacaste, tío, loco? ¿Estás gilipollado o qué? Atácame. Pero ataca, tío. ¿Por qué no atacan? Vale, sí. Muchas almas, muchas cosas. Aquí sí puede ser el soul focus, ¿no? Vale, supongo que el soul focus es simplemente para acceder a ciertas zonas del mapa. ¿Hay algo por aquí? Amigo. Uroboros. ¿Qué? El que se come la cola a sí mismo, ¿no? Tú puedes escapar del fango. O del colmillo, no sé qué. ¿Dónde has estado, Nalup? ¿Yo era Nalup? Fui un bandido una vez, ¿no? Para evitar el hambre. No había elección. Desearía haber tenido otras opciones. ¿He conseguido un arma nueva? ¿Cómo era? Aquí. El arma de Nisaf. El golpe cargado. No, el golpe cargado... Me da super armor. ¿What? Están dando muchas cosas, tío. Ah, he perdido las almas de aquí. Las he perdido por no recogerlas. La verdad que pensé que se mantendrían. ¿Disparas o qué? Estos tíos no... Ni atacan ni hacen nada, ¿eh? Se quedan mirando. Ah, vale. La estamina. Recargar estamina. ¿Cómo? El charge estamina. Ghost charge. Neutral más L-T. Ah. What, 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 what? Se buguea, ¿eh? El personaje, mira. Se medio buguea. Qué extraño. Otra estatua. Un arma nueva. Dios, todo lo que me da. Joder. Ahora se atacan, ¿eh? Ahora se atacan los cabrones. Antes no hacían nada. Mierda. Mierda. Uff. No sé qué le he hecho, pero ha sido precioso. Tengo un montón de puntos. Ah, pero no puedo mejorar hasta que llegue una estatua, ¿no? Aquí. Vale, puedo darle un death touch. El toque de la muerte. ¿Y el soul slash este? Dice, usando el slash del orbe de alma de un enemigo, no sé qué. Puedo encadenarlo. Absorbing Voltex. Wild soul pen. Es que es muy complicado todo lo que me están dando. Me están dando tantas habilidades que todavía... Que si no, batín, tío. Que no me entero ni de la mitad. Puedo dejarlo cargando. Ay, mira. Estoy como cargando un ataque. Un super ataque, ¿no? No sé qué he hecho, la verdad. Me he cansado. Me he cansado. No sé cómo hacer eso, ¿eh? Ah, lol. O sea, el combate me gusta. Bastante frenético. Pero me hago un lío de narices, ¿eh? ¿Están muertos? ¿Y este tío? Toma. Vaya bloqueito te has comido, ¿eh? Joder. ¿Cómo le he peleado yo a este tío, loco? Es que... Te lo juro, ¿eh? Me hago un lío con los... Con todo. Me hago un lío con todo. Es complicado. Es muy complicado. Porque de golpe tienes como 30 habilidades y cosas por hacer y no veas qué lío, ¿eh? A ver, poco a poco. A ver si podemos llegar aunque sea un boss. Me gustaría mucho llegar aunque sea un boss. Pero si lo estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? ¿Cómo recupero? Vale. No sé qué he hecho ahí. Joder, chaval. Qué puntería tienen, ¿no? Vale, por ahí no puedo ir. ¿Aquí hay algo? No. No. Igual hay una sola entrega secreta, ¿eh? Vale. ¿Cómo? Me defiendo aquí sin morir. No puedo moverme de aquí. Ahora. Vale. Vale. Vale, aquí está el ninja este. Joder, macho. Sí me he cubierto. No sé pelear, tío. De verdad, ¿eh? ¿Está muerto? Eh, le he partido por la mitad. Creo que he hecho un counter perfecto y le he partido por la mitad. Finalmente estoy muerto. La muerte es la única promesa que tienen los hombres, que tienen los humanos. ¿Cómo puedes comprender el plan de Dios? Ve a esa colina. O acantilado, lo que sea. No pierdas la oportunidad que Dios te ha dado. Ten cuidado con tus pasos, ¿no? Cada promesa en su momento preciso. ¿Cómo me curo? ¿Me puedo curar de alguna forma? ¿Cómo? Me tiro. No me digas que tengo que volver atrás, por favor. Por haber hecho la gracia. ¡Me cago en mi puta madre! Es que soy gilipollas. Es que me lo merezco. Voy a aumentar la vida, ¿vale? Por haber hecho la gracia, tío. Pensé que no podía, porque el personaje no se movía, tío. ¿Cómo he hecho eso? ¿Vale? Estoy peleando guay ahora, ¿eh? Bueno, por hablar. Ponte aquí. Aquí no me llegan. Por hablar, ¿sabes? Por bocasas. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Eh, he bloqueado, cojones. Venga. Qué paliza le he metido, ¿no? Esta vez. Sí, cuéntame otra vez la historia, bla, 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 lo que tú quieras. No me da almas esta. No me da almas esta. God's gift. El regalo de Dios. Vale, me voy. Quiero aprender a jugar mejor, tío. Es que me cuesta mucho, ¿eh? Charge slash. ¿Este cuál es? Ah, lo dejas pulsado. Ok. Dash attack. La X mientras dasheas. Este lo uso mucho, ¿eh? Triple slash. XXX estaría muy bien también. Voy a ahorrar un poco, yo creo. ¿Qué es el soul open? Hasta luego, crack. Que te vaya bien. Un abrazo. ¿Me dejáis encadenar, por favor? Joder, lo que me ha costado esto, ¿no? Vale, te curas con las almas verdes que sueltan los enemigos también. Mierda, un ninja. Cuidado. No me entero, no me entero, no me entero, no me entero. No me entero. No me entero. No me entero. Qué va, tío. Qué fumada, ¿eh? No es fácil, de verdad, ¿eh? No es fácil. Probad la demo, jugadlo. Ya veréis como es súper difícil, tío. Hombre, también por la dificultad en la que lo he puesto. Si lo hubiese puesto en dificultad normal, quizá no me habría resultado tan difícil. Pero me están metiendo unas palizas. ¿Por qué no...? Creo que no está bien eso, ¿eh? El focus ese... O sea, tienes que estar mirando. Como mires un poquito a la izquierda, no lo hace. Joder. Qué difícil es este puto juego, tío. Bueno, amigo. Me queda bonito eso. Por favor, ¿puedo...? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No tengo energía. No sé cómo hacer esto, ¿eh? Vale. Qué difícil es, tío. Ahora vienen más, ¿no? Venían Ninja y los otros. Vale. ¿Muerto? ¿Muerto? Muerto también. Vale. Encadenando. Encadenando, encadenando es mucho más fácil, tío. Estás haciendo los dashes y demás mientras estás en el punto ese amarillo. Fuera de aquí, gilipollas. Vaya parísa le he metido. A ver si esta vez me sale bien. O sea, tengo que mirar para arriba. Nada, tío. Es una fumada esto, ¿eh? No lo entiendo. No, no, no. No me matéis, por favor Demasiado complicado, tío Me resulta extremadamente difícil El sistema de combate, tío Pero supongo que es por la dificultad en la que lo he puesto, ¿no? Es que lo del Focus S no funciona bien O al menos a mí no me está funcionando bien, ¿eh? Y ese se mata solo, perfecto No hay ningún problema He fallado, mierda No sé cómo evitar daño, tío Vale, eso no sé cómo lo he hecho, la verdad No sé, tío Joder Neutral más LT Vale LT más RT en cualquier dirección ¿Cómo haces eso? Cuando recibes un daño, LT más RT en cualquier dirección Pero yo lo hago ya y no me sale bien Supongo que hay que ser mucho más preciso, ¿no? Vale Palizas guapas les acabo de meter Vale Vale, bien Me queda el ninja todavía, ¿eh? Ahí está Me está pegándola a mí, ¿no? Sí Es que a veces le guanchoteo y no sé hacerlo, tío Lo de la... ¿Qué era? ¿El Soul Slash, era? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago? O el Soul Open Es que no sé qué coño es el Soul Open ese Lo de el punto verde que le ejecutas ¿Esto qué es? Soul Open ¿Qué es el Soul Open, tío? Esto no es el Soul Open Eso tampoco Eso creo que tampoco, ¿no? No sé, coño El Soul Open, tío Vale, a ver si esto me sale bien ahora Vale, ahora sí Ahora sí Es que tienes que correr Hacia adelante Para que el personaje Focusee para arriba, ¿sabes? Vale Otra alma en pena aquí Aquí está la necrópolis La ciudad antigua de Linot La ciudad de los muertos He roto la vida Se rompe Y puedo mejorar, ¿no? Incrementa el orbe de alma en uno Incrementa la estamina Incrementa la vida Y poco a poco Vamos aumentando todo ¿Sabes? Resistencias y demás Voy a mejorarme este El triple slash Es lo que más uso, tío No paro de spamear esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Porque se rompe? Ah, que hay gente dentro Eso verde No sé cómo lo hago, tío ¿Qué es esto? No Mira Voy a dejarlo por aquí, chicos Me estoy estresando Este juego me está sacando De mis casillas Vale Me gusta la propuesta Me gusta el sistema de combate Aunque no lo entienda Ni lo domine Me gusta el pixel art Y en general Me gustan los souls like Me gustan un montón La verdad Lo único que O me resulta demasiado Eh... Que me satura ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que hay tantas habilidades O sea, acabo de empezar Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y otra más aquí Que no tengo Y un montón de combos Y el tema de De los tiempos de reacción Y muchas cosas Que me está saturando ¿Vale? Me habría gustado empezar De cero De cero Con una habilidad nada más Y poquito a poco ¿Entendéis? Ir aprendiendo Pero me han saturado Con tantas cosas, tío Que no consigo dominarla Y me estoy agobiando Y poco más Os lo dejo por aquí ¿Vale? El juego Jugad la demo ¿Vale? Jugadla Si queréis juzgar el sistema de combate Y demás Y ver que tal se os da a vosotros Probadla ¿Vale? Seguramente el juego sea un poquito más largo Seguramente hay algún boss Me da pena cortarlo aquí Pero se me está dando muy mal ¿Vale? Se me está dando terriblemente mal Espero que os haya gustado Probad la demo La tenéis en la descripción Y si os gusta el juego Pues añadid la lista de deseados Y cuando salga Pues os lo pilláis ¿Vale? Pinta muy bien Nos vemos Chaito Chaito